Debes saber lo que un día encontré Un amigo que no se puede igualar Su nombre es Jesús, Él me amó sin medida Perdonó mis pecados y por mí dio su vida Debes saber lo que un día encontré Un amigo sincero y fiel Siempre está conmigo, Él nunca está ocupado Si me siento solo, me da apoyo y abrigo Porque amigo es el que llora conmigo Mi amigo siempre está conmigo Mi amigo me da apoyo y abrigo Se llama Jesucristo En todo tiempo ama el amigo Es un hermano en tiempo de angustia Tú eres la luz de mi alma Mi mejor amigo Tú eres la luz de mi alma Mi mejor amigo Debes saber lo que un día encontré Un amigo que no se puede igualar Música Música